Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno señores, y como vieron el título, en el video de hoy vamos a estar hablando y probando la nueva línea de Color Wow, la Curl Wow. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, bueno, bueno señores, y como ven mi amor, hoy estamos aquí al natural prácticamente. La cara la tenemos hidratada, nos arreglamos un poquito las cejas y el cabello todavía no hemos terminado de estilizarlo porque quiero hacerlo aquí con ustedes. Y bueno, como les he dicho en videos anteriores, estoy tratando de que, por lo menos ahora en el verano, dejarme el cabello rizado, ¿verdad? Mi cabello es rizado natural y tiende a ser un poco seco, ¿verdad? Entonces, estoy tratando de dejármelo y he ido probando productos aquí y allí en específico para cabello rizado, a ver cómo me va, a ver cómo lo manejo, amiga, porque es que aquí hay mucho cabello y en Sevilla hace mucho calor. Pero bueno, entonces, me di la tarea de probar esta línea que tiene Color Wow, que es la Curl, obviamente para cabello rizado. He probado todos sus productos y tengo una opinión ya para cada uno y obviamente es lo que venimos a hablar. La principal característica, o por lo que esta línea se destaca frente a las demás, es que tiene lo que es la Naked Technology. ¿Y esto qué significa? Bueno, tecnología desnuda. Ah, que cuando tú te aplicas los productos, tu cabello se va a ver y se va a sentir como que no tiene ningún producto aplicado. Ustedes saben que la gente que tiene cabello rizado se pone mucho producto y muchas veces se lo tocas y se siente el cabello como crujiente, porque es como que se hubiesen puesto gelatina en el cabello, se tiene que poner mucho serum, mucho spray, y entonces no tienes unos rizos fluidos, no tienes unos rizos suaves, no tienes unos rizos que tú lo estires y rebotes, sino que son unos rizos que están allí como tiesos, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene muchísimo producto. Entonces, en eso es que esta línea se destaca. Vas a pensar que ese cabello no tiene absolutamente nada, es decir, que tiene, es que está desnudo, básicamente. Y esto se debe a que la marca patentó un complejo que se llama Profaxil 18. ¿Y este qué hace? Bueno, básicamente, esto es una tecnología que lo que va a ayudar es a que el producto, cuando tú te lo apliques en el cabello, no caiga, digamos que como en charcos, ¿no? O sea, obviamente esos líquidos como que en pegote, como que en este lado me puse mucho y en este lado me puse poco, no. Lo que hace esta tecnología es que va a reducir básicamente el tamaño de las gotas de aceite para que pueda, digamos que deslizarse por el cabello y digamos que se pueda fundir en el mismo. Que no se quede depositado en la superficie del cabello, sino que se vaya deslizando por todo el rizo. Que estos aceites estén micro dispersos y puedan difundir a nuestro rizo el aceite y la humedad que necesita. Y parte de este componente tiene un complejo que sube la superficie de la hebra y digamos que la sella. ¿Para qué? Para retener la humedad. También ayuda con lo que es el tema del frizz y al tocarlo tu cabello se va a sentir totalmente seco, no se va a sentir grasoso ni se va a sentir con ningún producto encima. Entonces señores, como pueden ver aquí, tengo todos los productos, son cinco en total. Y vamos a empezar con este. Este es el pre-shampoo. Se llama Snack Free. Lo que se traduce a sin enredos. Este producto es un pre-shampoo. Tú te lo aplicas antes de lavarte el cabello. O sea, te humedeces el cabello y te lo aplicas allí. Ellos dicen que este producto te va a ayudar a desenredar el cabello. Porque es verdad que el cabello muy rizo se tiende a enredar, se tienden a hacer nudos. Entonces esto va a suavizar porque en su fórmula esto tiene aceite de coco. Para acá sí que es rico en vitamina. Y estos dos, aparte de que te van a ayudar a desenredar muchísimo más fácil y más rápido el cabello. Porque ellos dicen que esto puede pasar de pasarte 20 minutos desenredándote el cabello a 5. Estos dos aceites también son muy buenos para el cabello porque ayudan o evitan la rotura en el mismo. Entonces este es el primer paso. Obviamente seguimos con el shampoo. Y este lo llaman hooker que viene siendo como enganchada. Y este es un producto que aparte de limpiarte el cabello muy muy bien, su tecnología te va a ayudar. Digamos que ellos lo llaman como anclar el cabello, ¿no? Como a trabajar en los folículos del cabello para evitar pérdidas. Es un producto que es libre de sulfatos y que no te deja residuos en tu cabello. Siguiente paso, señores. Y es el acondicionador. Esto lo llaman el Coco Motion. Obviamente porque en su interior tiene aceite. Y este producto lo que va a hacer es a devolver la humedad a nuestra edad. Le da vitalidad y elasticidad a nuestros rizos. Es decir que tú vas a tener unos rizos con movimiento y no unos rizos ahí súper estáticos. Entre sus ingredientes contienen aceite de marula, aceite de coco como ya les mencioné. Y también la tecnología Profaxil 18. Y esto lo que va a hacer es primero, obviamente, a retener la humedad en el cabello. Segundo, a darte elasticidad y a darte movimiento. Pero también va a lubricar las cadenas proteicas de los rizos que estén deshidratados para, como ya les dije, aportarle vitalidad, aportarle movimiento, aportarle humedad. Esto tú te lo aplicas y dicen ellos que puedes dejarlo en el cabello hasta 5 minutos. Y obviamente ya después aclaras. Seguimos, señores. Vámonos ya con el serum. Este producto contiene aceite de jojoba, aceite de pequi y aceite de coco. También tiene la tecnología Profaxil 18. Lo que va a hacer es a reemplazar los aceites naturales que tenemos en el cuero cabelludo o que carece el cuero cabelludo de un cabello rizado. Y esto a mí me llama la atención porque ellos dicen que los aceites naturales que producimos, nuestro cuero cabelludo, que no pueden fluir por las curvas y los giros de nuestros rizos. Entonces, ellos dicen que con la tecnología Profaxil reduce bastante lo que son las góticas de aceite para que se vayan deslizando por todos nuestros rizos. Entonces, eso me pareció bastante interesante. Y también dicen que reduce hasta un 84% las roturas en el mismo. Obviamente, yo me voy a quitar esto porque ya tengo un ratazo con esto. Y eso es lo que vamos a hacer en el día de hoy. Mi cabello, bueno, ustedes lo pueden ver aquí. Yo lo tengo peinado, sí. Yo me lo peiné. Vamos a aplicarnos uno, miren, esto es un solo pan. Ellos dicen que hay que ponérselo hebra a hebra. Yo la verdad es que no me lo pongo hebra a hebra, sinceramente les digo. Lo ponemos y empiezo como a tratar de darle forma a los rizos. O a veces, por ejemplo, agarro y digo, mira, por aquí, por aquí, sabes, como por esta parte interna de la melena que no recibe casi productos, ¿no? Sobre todo eso. Y ahí empiezo, señores, como a darle forma, a subirlo para que los rizos vayan cogiendo forma. Bueno, allí pueden ver cómo quedan los rizos. La verdad es que ellos empiezan como a tomar forma como muchísimo más rápido con este producto. Y vamos a terminar y vamos a estar utilizando el shock. Y esto es básicamente como una sacudida, ¿no? Como cuando uno dice, me quedé como en shock, por lo que causa en el cabello. Y como pueden ver, a ver si se ve, lo que pasa es que es la luz allí. Ustedes pueden ver, es bifásico. Tiene, digamos que, dos capas en su interior. ¿Y esto a qué se debe? Porque tiene una mezcla de aceite de jojoba o jojoba. Tiene salvado de trigo, semilla de uva. Y también dicen que tiene flor de fruta de la pasión o de parchita o de maracuyá, como usted lo llame en su país. Y obviamente la tecnología es profaxil. Obviamente entiendo que todos los aceites están condensados aquí arriba. Y bueno, el resto de ingredientes está aquí en esta capa de abajo. Este producto, señores, tiene tres funciones. En primer lugar, te va a ayudar a definir los rizos. Ahora que lo tengo mojado, pues ahora me lo aplico. Y va a ayudar, junto con el serum, a que los rizos se terminen, digamos que, definir. En segundo lugar, también te va a ayudar a refrescar tus rizos. Lo tienes ya seco. Y quieres como refrescar el rizo, pues este producto también te va a ayudar a eso. Y a como que se mantengan allí, bien rizaditos, bien bonitos. Y también esto te lo puedes aplicar sobre el cabello seco para ayudarte a rehidratar los rizos. Y mantener alejado lo que es el frizz. Entonces, ¿esto cómo se usa? Esto básicamente lo agitas, ¿verdad? Para que se mezclen lo que son los aceites y los polímeros. Esto te lo agita y ya, luego de haberse puesto el serum, pues empiezas a esparcirlo por todo tu cabello. Ellos dicen que hay que impregnar el cabello de esto. Yo no me lo impregno, yo simplemente me lo echo un poco. Allí, trato de, ¿verdad? No ser como rústica con el pobre, con los rizos para que no se me deshagan. Y ya, lo único que hago es como subirme un poquito el cabello para que el rizo se defina. Pero bueno, señores, estos son todos los pasos y esto es todo lo que dice la marca y que nos explica de cada uno de los productos. Ahora yo te voy a dar mi versión, ¿no? Te voy a hablar de mi experiencia. En primer lugar, vamos a hablar del brush shampoo. El brush shampoo me parece que está bien. Es verdad que te hidrata. A mí no se me enreda el cabello porque yo, por ejemplo, en las noches me duermo con un moño aquí. Porque, obviamente, si me lo dejo suelto, mi amor, yo me muevo demasiado. Ese cabello se me va a enredar y yo lo menos que quiero es que se me parta el cabello. Y tal y cual. Entonces, yo duermo como con un moñito aquí, como con una colita aquí. Entonces, no se me enreda. Sí, es verdad que cuando te lo pones, sientes un poco la hidratación. No es una cosa que tú digas, ¡guau! ¡Qué producto maravilla! No. Tengo que ser sincera. Para mí no es un producto maravilla. Pero está bien. Digamos que cumple su función, pero a mí no me ha vuelto loca. Tengo prepu que me pone más loca que este. Entonces, está muy bien. Sí, es verdad que cuando te lo quitas, hay que usar mucho producto de esto. Hay que usarlo porque es como que tú te lo pones y como que se pierde. Porque es verdad que en el cabello rizo se usa más producto de, como quien dice, que un cabello lacio. Entonces, como que te tienen que poner varias veces para tú sentir que el cabello ha agarrado del producto. Y ya luego de unos minutos, pues tú te aclaras el cabello. El shampoo, señores, tengo que decirles que es un producto que a mí personalmente no me ha sorprendido. O sea, es un producto que te hidrata, pero no es una locura máxima. O sea, tengo productos que no son ni siquiera para cabello rizado específico y me hidratan más que este producto. Está bien. Es igual que el pre-shampoo. Está bien, pero no es una cosa que tú digas, wow. No. Yo no lo siento así. Quizás mi cabello es más seco y se me queda este producto más corto, que es obviamente lo que pienso. Para un cabello que sea seco, este producto yo no le veo como ni la gracia. Te la acondicionó. Es otro producto que para mí es más de lo mismo. Sí es verdad que te hidrata un poco el cabello porque yo no voy a decir, tengo el cabello seco. No, yo no puedo decir que tengo el cabello seco, pero tampoco siento una hidratación loca. No, no es una hidratación. O sea, es como, el producto está ok, bien, pero no es una cosa excepcional. No es una cosa que te digas, wow, qué bueno, lo voy a volver a comprar, me parece fabuloso. No, te voy a decir una cosa y te soy sincera. Me parece mucho mejor producto la mascarilla Moni de esta marca, que de hecho hablé de ella, se los voy a dejar por aquí mismo porque hay que hacerse publicidad o no mismo. Hice un video hablando de esa mascarilla y esa mascarilla me parece mil veces más hidratante que esta. Se los digo. Esta está bien, pero mi cabello necesita una cosa más intensa. Esa es la realidad. Entonces, quizás para un cabello que sea menos seco que el mío, pues la cosa le iría bastante mejor. Pero estos productos, estos tres productos que les he enseñado hasta ahora, para mí no, como que no, no le veo el queso a la tostada. El serum. Esto es otra cosa. Para mí, esto es un producto que en esta línea vale la pena. Él tiene la tecnología Naked Technology, sinceramente sí lo tiene, porque muchos de estos días yo me he puesto el serum y ya, no me he puesto este otro producto. Simplemente me he puesto el serum y la verdad es que el cabello está bien, no se siente grasoso, tiene mucho brillo, se ve el rizo definido, pero no súper definido, sino como que está bien. Entonces, este producto a mí sí me pareció que es bastante bueno. Y este también me gusta, pero con él tengo una relación, como que tengo un 50-50. Me gusta y como pueden ver, yo no me lo apliqué tanto, no lo pulvericé tanto en mi cabello, porque al tener aceites, tú sientes el aceite, tú lo notas el aceite. Cuando te pasas la mano, tú, no es que te queda la mano tipo pastelito, pero obviamente al tocarlo sientes que el cabello tiene aceites. Y no, es verdad que no me deja esa sensación de crujiente en el cabello, pero sí, cuando te echas mucho de esto, sí notas. Al tocarlo, sí lo notas. Entonces, la tecnología Naked no es que pase desapercibido, pero me parece un producto bastante bueno para estilizar. Por ejemplo, este yo lo he usado los días en que ya tengo el cabello seco, pero todavía no me lo voy a lavar, pero está un poco a lo que te hago, que es una de sus funciones, me ayuda. Por eso sí, hay que pulverizar muchísimo para que obviamente el cabello vaya agarrando y se defina, pero es un producto que para mí vale la pena. Bueno, de la línea entera, para mí estos dos son los productos estrella. Estos dos son los que a mí realmente me parecen fabulosos. Y tú me dicen, no es que agarra uno, el serum. Para mí, para mi tipo de cabello, yo agarraría el serum. Este es solamente por la sensación grasosa, ¿sabes? Y porque con este hay que agarrar como muchísimo más producto para estilizarlo. Obviamente, al estar seco, pues hay que humedecer mucho más el cabello. Pero lo que es el shampoo, el spray, el acondicionador, no siento que me den la hidratación que mi cabello necesita. Que en general, ¿es una línea buena? Sí, creo que es una línea buena. ¿Que esto de la tecnología me parece bueno? Sí, claro, porque es que una de las cosas por las que yo me rehusaba a mantener o a dejarme el cabello rizado es porque yo no quiero echarme kilos de producto en el cabello y tocarme el cabello y sentí esa sensación grasosa, esa cosa. Eso a mí no me gusta. Esa sensación de grasa en el cabello como que me desespera. Pero bueno, señores, esta es mi experiencia con la línea Curl de Color Wild. Espero haberme explicado bien. Espero que me hayan entendido bien. Espero que este video no sea tan largo, que me parece que sí. Pero quería hacerles un video que fuese bastante claro y explicarles uno a uno los productos. Así que cuéntame, ¿tú conocías esta línea? ¿Te gusta? ¿La vas a usar? ¿La has usado? ¿No te gusta? ¿Cuál es tu experiencia? También, señores, déjenme en los comentarios y ayúdenme en esto. Productos para el cabello rizado. Miren, este producto es buenísimo por esto, por esto, por esto. Bueno, bonito, barato. Háblenme de eso porque estoy incursionando en este mundo el cabello rizado y es algo que de verdad que me estoy enamorando. Así que nada, señores, hasta aquí el video de hoy. Manitas arriba si les gustó este video. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Por qué? Porque en este canal, gracias a Dios, cada día somos más. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da clic y se suscribe. También al lado es una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.